Música Muy buenas tardes amigos de Televisa Puebla Nos encontramos en la colonia La Purísima Donde se nota una fuerte presencia de elementos de la policía estatal Así como elementos del ejército mexicano En esta zona conocida como la colonia La Purísima Se localizó una toma clandestina con fuga de gas Se ha trascendido que también se aseguró una pipa de gas Gracias por ver el video